Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y miembro del colectivo COPERA, que es colectivo para eliminar el racismo. En estos momentos estoy llevando a cabo, organizando y llevando a cabo un seminario que se titula Hacer una puerta donde no la hay, sesiones sobre blanquedad en México y las Américas. Y bueno, este video es para hablar sobre los delirios de blanquedad en México que se manifiestan en la película titulada Nuevo Orden, que recién se acaba de estrenar aquí en México. Este, sobre esta, esta película quisiera hacer unas precisiones y decir por qué esta película es una apología a los delirios de blanquedad, ¿no? Este, primero quisiera señalar que si tienen acceso al libro Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon, que tener acceso a libros, a conocimiento y a espacios para poder documentarse es un privilegio en este país. Pero si tuvieran acceso a este libro de Los Condenados de la Tierra, ustedes pueden darse, o sea, nos da pistas para entender por qué estamos argumentando que esta película es una apología de la blanquedad. Este, es una manifestación de los delirios de esta blanquedad en México, ¿no? Entonces, bueno, quisiera hacer unos comentarios al respecto, ¿no? Primero, bueno, hay una división tajante, este, pigmentocrática, pues, ¿no? Donde uno son los cuerpos, este, blancos o morenos claros, ¿no? Que en contextos de donde hubo proyectos raciales de mestizaje, eso es relativo y contextual y nunca es fijo, por supuesto, pero hay una división muy clara entre los cuerpos blancos, la forma de ser, sus hábitos, sus costumbres y los cuerpos morenos, ¿no? Esta división está marcada por prácticas, por prejuicios y estereotipos, ¿no? En donde, como señalé en el libro, este libro de Franz Fanon, que fue publicado en el 61, Los Condenados de la Tierra, los cuerpos morenos aparecen como aquellos cuerpos envidiosos, este, que atentan precisamente contra un orden, ¿no? Por ejemplo, hay esta reificación, por ejemplo, de las mujeres blancas que salen ahí, ¿sí? Esta reificación cuando dicen las mujeres blancas que van a ayudar al hombre que está buscando operar al hombre moreno ex empleado de las personas blancas, cuando estas mujeres dicen yo te ayudo, bueno, es una reificación de los, de este racismo amoroso, este, maternalismos, que hay, no es que yo lo esté inventando, ahí está documentado esto sobre qué es el racismo amoroso, qué es el paternalismo, qué es el maternalismo de mujeres blancas hacia cuerpos morenos, ¿no? Esta, esta idea de, de maternalismos y, y esta, la imagen que muestra, por ejemplo, de los empleados de la, de la casa, de las, de estas personas blancas que están festejando su, su boda, ¿no? Las personas blancas como las personas hetero, la propuesta, ¿no?, de vida, y la propuesta, desde la producción cinematográfica, la propuesta de economías morales de personas blancas, son personas hetero, con su fiesta, que se divierten, que la pasan bien, que sí cometen algunos excesos, como usar ciertas drogas, ¿no? Pero son, finalmente, las personas bondadosas, ¿no? Lewis Gordon, este filósofo jamaiquino que vive en Estados Unidos, esposa de Jane Gordon, este, él señala en uno de sus textos de que una de las características del proceso de deshumanización que provoca el racismo, es hiperhumanizar a lo blanco como lo dadivoso, ¿no? Entonces, en el caso de la película El Nuevo Orden, cuando la mujer blanca, joven, quiere ayudar a su ex empleado, al ex empleado, este, moreno, que tiene que operar a su esposa, pero que sale muchísimo dinero, y que, y que no pueda hacerlo en hospitales públicos, porque se está subvirtiendo un orden en las calles, este, bueno, hay esta reificación de este racismo amoroso, ¿no? Que, como está puesto en la película, son cuerpos, el racismo amoroso parte de cuerpos blancos, en este caso mujeres, los maternalismos, hacia cuerpos, cuerpos morenos, ¿no? Me parece muy delicado el rol que juegan las empleadas del hogar en esta película, ¿sí? Porque hay una empleada del hogar, una empleada doméstica que está ahí trabajando en la fiesta, y que cuando llegan las personas morenas, muchas de ellas jóvenes, este, a asaltar, a robar y a asesinar a la casa de estas personas blancas, son, las empleadas domésticas se muestran como, como abusadoras, ¿no? Como, trabajé para ti, pero ahorita que llegó este nuevo orden, te voy a robar todo, incluso una empleada doméstica le dice, no te hagas pendeja, este, dame todo lo que traes, quítate, este, no sé, joyas, etcétera, ¿no? Y esto es muy, esto es problemático, bastante problemático, además de los 25 mil puntos problemáticos que tiene la película, porque las empleadas, las, los cuerpos de mujeres morenas y las empleadas domésticas son cuidadoras históricas de los cuerpos blancos, ¿sí? No es algo que esto, que yo me lo esté inventando, hay este libro de Rita Segato, donde, donde tiene una, una foto de una nana negra que está amamantando a un niño blanco y es el, para ejemplificar que las cuidadoras de esos cuerpos blancos fueron cuerpos morenos, ¿sí? Es el papel de las nodrizas, de las, de las nanas, ¿no? De las nanas indígenas de cuerpos, este, que fueron nanas de cuerpos blancos, ricos, ¿sí? Entonces, eso me parece muy problemático, además de que el, esas es las escenas que aparecen cuando están asaltando la casa de estas personas blancas que están festejando su boda, muchos de ellos son cuerpos morenos jóvenes, ¿sí? Y esto es bastante grave, esto es bastante grave, porque si uno revisa las cifras de jóvenes desaparecidos en México, si uno revisa las cifras de mujeres jóvenes morenas desaparecidas, secuestradas o traficadas en México, es altísimo y es alarmante. Y esta imagen me parece súper problemática porque abona a esta idea que José Manuel Valenzuela Arce del Colegio de la Frontera Norte, junto con otros académicos y activistas, han llamado juvenicidio. En México, es claro que se está llevando desde hace muchísimo tiempo, no nada más desde la guerra contra el narco que estúpidamente inició Calderón, sino que ha sido una estrategia por parte del Estado mexicano, independientemente del partido que esté al frente, ha sido una estrategia asesinar a los jóvenes. Recordemos el 68, recordemos la Guerra Fría, la Guerra Sucia, perdón, donde los jóvenes han sido blanco de objeto de muerte, de asesinato de las maneras más espantosas. Entonces, esta idea de la película, que al parecer está teniendo mucho éxito, de los jóvenes asaltando la casa, me parece que abonan, fomentan y refuerzan las justificaciones del juvenicidio, en el caso de México. Otra parte interesante es cuando el empleado que trabaja para estas personas blancas quiere ayudar a su jefa, a su patrona, a su empleadora blanca joven, que quiere salvar a este señor que va a operar a su esposa, a su ex empleado. Hay un empleado joven moreno que le ayuda y dice, déjame manejar, déjame manejar la camioneta para poder llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, este cuerpo moreno maneja una camioneta de lujo y no es detenido, a diferencia de los militares morenos, la policía morena, incluso los manifestantes morenos que detienen a cuerpos blancos. Él lleva, está manejando una camioneta de lujo, su empleadora blanca joven está escondida en la camioneta y él no es detenido porque aquí lo preocupante y lo extraño, desconcertante a la vez, es que no es la blanquitud, el hábitus de blanquedad o la clase por lo que se está subvirtiendo o en contra de quien se está subvirtiendo este orden. O sea, los manifestantes de la película no están en contra de aquellos que pueden estar manejando una camionetota supercara pero que son cuerpos morenos, sino la idea es estos manifestantes atacan solamente a cuerpos blancos. Es decir, el color de piel es como el distintivo. Otro factor muy preocupante, alarmante, yo no sé si lo puso como para llamar, jalar la atención, provocar este morbo, hacer que la película, bueno, la sensación que yo tengo de las agresiones sexuales y las violaciones que aparecen ahí es como estas revistas de alarma que encontramos en los puestos de revistas o en el Oxxo, ¿no? Son estas imágenes crudas que intentan atrapar al espectador mediante escandalizar, ¿no? Este, sacar de onda, choquear, ¿no? Y me parecen, me parecen interesantes y muy preocupantes porque por un lado esa escena, ¿no? O mejor dicho, el trabajo de lo sexual en la película es bastante aterrador pero revelador al mismo tiempo porque da cuenta de esa sensibilidad blanca en México, ¿sí? Que es una sensibilidad blanca, machista, patriarcal. Si ustedes revisan la escena del baño, son los cuerpos de mujeres los que están al frente y los que se exhiben, ¿no? Los que cuando les están echando agua y que se están bañando, este, el paralelismo de eso con las escenas del holocausto, ¿no? Por eso es tremendamente aterrador, no sé. Es como decir, esto puede pasar, ¿no? Esto, algo muy grave puede pasar, incluso tan grave como el holocausto. Pero esto de mostrar a los cuerpos de mujeres al frente, que no es que no haya cuerpos de hombres desnudos, sí los hay, están en segundo plano. Pero mostrar el cuerpo de las mujeres es, nos dice sobre cómo se configura la blanquedad, ¿no? Que también los cuerpos prescindibles para la blanquedad, para la construcción de estas sensibilidades blancas en México, también son los cuerpos, los cuerpos de mujeres blancas pasan a segunda importancia, ¿sí? No son resguardados, no son cuidados, pueden ser tratados y exhibidos, como en el caso de esta escena. Pero también hay otra escena muy, muy, este, aterradora, que es esta imagen de los militares que van a introducir un aparato que da toques eléctricos en el ano de un hombre blanco, ¿no? Y el mensaje me parece contundente, ¿no? O sea, si seguimos, si seguimos con este orden que tenemos, van a atacar a ese, este, van a atacar a la hombría blanca, ¿no? Este, a la virilidad blanca, ¿no? Y esto me parece que puede hacer eco, por supuesto, o va a hacer eco en muchos hombres blancos, pero también en muchos hombres morenos, pobres, que, que, que pueden decir, este, esta película es una, es una tontería, ¿no? Relata a las personas morenas, pobres, como, este, como casi de una forma animalesca, deshumanizante. Pero me parece que esto puede ser una, una trampa, ¿no? O sea, usar el ataque a la virilidad masculina mediante esa escena donde los militares, que son cuerpos morenos, van a introducir o introducen un aparato que da toques eléctricos en el ano de un hombre blanco, es, eh, eh, como decir, si dejamos que esto siga creciendo, pasando, se va a atentar contra la, la virilidad, ¿no? Este, masculina, ¿no? Y, y bueno, también las, las figuras de, de los patriarcas que vemos aquí, hay diferentes patriarcas, ¿sí? Eh, ahora Cúmes, esta intelectual indígena, nos dice que si bien el machismo está tanto en hombres mestizos, hombres blancos, hombres indígenas, hombres negros, eh, la, en las poblaciones, en las comunidades indígenas, no hay patriarcas, ¿sí? Así como en, eh, las comunidades, las poblaciones, eh, negras, o en las poblaciones que han sido víctimas históricas del racismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existen violencia contra la mujer, por ejemplo, tanto en comunidades indígenas como en poblaciones, comunidades negras, afromexicanas, afrodescendientes, personas, entre personas mestizas y entre personas blancas, el patriarcado no se da en todos, ¿sí? Porque el patriarcado es una construcción colonial, este, estructural, eh, que no es detentado tan fácilmente en cuerpos morenos, ¿sí? Porque el, el poder, la jerarquía que puede tener un cuerpo, eh, moreno de hombre biológico, ¿sí? Tiene sus límites, ¿sí? Entonces, el rol que se da, los tipos de patriarca que muestran esta, esta película llamada Nuevo Orden, es interesante porque por un lado es el patriarca enfermo, pero finalmente patriarca, que es este hombre que, que es, este, atacado por estos manifestantes de mucho dinero, de esta familia rica, que a pesar de estar enfermo, sigue dando órdenes, ¿no? Y sigue negociando y sigue dando instrucciones. Otra imagen de este patriarca es el, el, el tipo este ya, este, viejo, el personaje este ya viejo, que tiene una relación con la milicia, que es blanco, y que el jefe de la milicia no aparece, no es, no es blanco, no es de piel blanca. Este, este es otro tipo de patriarca, ¿no? El patriarca activo, político, que negocia, que controla, que bisnea, que, que llega y dice, ya te conseguí el permiso de tal cosa y del terreno, este, ya te arreglé tus asuntitos, ¿no? Y, y otro es el patriarca más joven, ¿no? El patriarca más joven y que, que se está formando, ¿no? Que se está formando en, que los presentan como cuerpos sensibles, como pobrecitos también sufrimos, pero que no dejan de ser patriarcas, ojo, ¿sí? Eh, y bueno, el, el tema de la militarización, ya se hizo bastante largo este video, pero quería decir todo esto, El tema de la, de la militarización es, es este, la clave como para confundir, ¿no? La clave para confundir y para, para cerrar discusiones, ¿no? Eh, es decir, eh, por ejemplo, la manera en que se muestran a los, a los mandos más bajos, ¿no? Como extorsionadores, cuerpos morenos de hombres y mujeres, extorsionadores, este, los hace, me hace pensar como en esto que plantea Franz Fanon, de nuevo, ¿no? En los condenados de la tierra, ¿no? Donde Franz Fanon dice, el colonizado no solo desea tu casa, tu carro, este, quiere tu vida, quiere tu esposa, quiere, quiere tu, tu estilo de vida, ¿no? Este, el colonizado es un envidioso, ¿no? Eh, porque todo se le ha quitado, porque ha sufrido, este, procesos de desacumulación histórica, ¿no? Pero, lo que sucede aquí en la película es que, que hay un proceso de deshumanización y lo sacan como irracionales, ¿no? Totalmente animalescos, irracionales, incluso en las escenas de retenes que se dan en la película, donde alguien les trata de explicar, es que mira, yo voy, no hay paso, es que mira, yo, no hay paso, no hay paso, no hay paso, como mecánico, como si no pensaran, ¿no? Esto me, me hizo pensar en la, en la, en esta película, esta documental que salió hace, ya hace rato, que se llama Hasta los dientes, donde los cuerpos militares cometieron el asesinato de dos estudiantes de clase media, clase, este, clase trabajadora del TEC de Monterrey, hace años. Este, si ustedes recuerdan, o si la han visto, y si no, véanla, ahí se menciona que, que lo que hacen los bajos mandos, que es hacer creer que estos dos estudiantes, que en realidad iban saliendo del laboratorio, que estos dos estudiantes eran los, los sicarios y que iban armados hasta los dientes, Entonces, esto que hacen los bajos mandos, ahí se, se revela que lo que pasa es que el superior, ¿no?, la jerarquía militar estaba a punto de recibir un ascenso. Entonces, les dice, tienen que hacer esto, inculparlos, moverlos, ponerlos un arma, hacer como que, en fin, luego, este, quítenle todos sus, sus nombres, no sé, que sus credenciales y llévenselos y que no se sepa nada, ¿no? Entonces, lo que hace la, la, la manera en que se muestra la militarización en la película es una característica de la blanquedad, no solamente en México, que es invisibilizar la responsabilidad que tienen los elementos estructurales en la reproducción de desigualdades, de violencia y de opresión, ¿sí? Pero estas, estas responsabilidades estructurales tienen nombre y apellido, ¿sí? O sea, el Estado no es algo abstracto y los diálogos que establece el Estado con empresas, con las diez familias que dirigen este país, ¿no?, y que lo hacen como quieren, tienen nombre y apellido. Entonces, el manejo que se da de los militares en la película del Nuevo Orden contribuye, abona a esas dinámicas de la blanquedad en México que invisibilizan quién es el culpable o la raíz, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es la raíz de este problema de desigualdad y que exista rencor social de unos manifestantes que por eso van a asaltar las casas? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene que se coludan mandos militares con el crimen organizado y que empiecen a extorsionar y que...? ¿De dónde viene? ¿Sí? O sea, de la precarización de los elementos, de elementos militares, de la precarización y deshumanización de las fuerzas policiales y militares por parte de las esferas, de las altas esferas de este país, ¿no? ¿Quiénes son esas altas esferas? ¿Quiénes son los criminales de cuello blanco, que se le llaman, ¿no?, que nunca aparecen en las noticias, ¿no?, y que son intocables. Entonces, el manejo de la cuestión militar me parece clave, pues, ¿no?, para entender la... Bueno, con esto es como el término de este video, para entender los delirios de esa blanquedad, los delirios de las personas blancas con poder en México, ¿sí? Creo que para el caso, lo que muestra esta película es que la blanquedad está constituida mediante la cierta sensibilización, ¿no?, que intenta, a su vez, apelar a esta sensibilidad blancoide que todos tenemos adentro, todos tenemos un blanco opresor en México, ¿sí? Personas morenas, podemos decir que somos más blancas, personas morenas decimos, no, no soy tan prieto, tan prieta, porque tenemos un blanco interno, o sea, dentro de nosotros, un opresor internalizado, ¿no?, este, colonialismo interno, le llaman Pablo González Casanova, o racismo internalizado. Entonces, esta película fomenta las lógicas de blanquedad que a su vez intentan apelar a la sensibilidad blanca que todos llevamos dentro, por el, inducida esta sensibilidad por el proyecto racial de mestizaje en México, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad, los delirios, o las, este, como decían cuando yo estudiaba la preparatoria hace muchos años, este, ¿cuáles son esas chaquetas mentales blancoides de México? Colgar a personas, por ejemplo, la manera en que cierra con un himno nacional, colgar a personas y al frente, este, estas personas sentadas cuando pasan la escena de la bandera, este, la mayoría hombres, y obviamente hombres blancos, ¿no?, que es la propuesta del proyecto racial de mestizaje, ¿sí? Hombres blancos con hombres morenos, y atrás, bueno, pues ya otros, otros hombres menos morenos, una mujer, pero blanca, ¿sí? Y esta, esta idea de decir para allá vamos, ¿no? Para allá vamos y no hacemos algo, ¿no? Este, esta sensibilidad blanca o blancoide que intenta apelar a que, este, mira qué va a pasar, nos vamos a terminar odiando todos, ¿no? Pareciera una amenaza sumamente peligrosa, este, nos vamos a terminar odiando todos, pero que borra, cancela, impide las conversaciones sobre color de piel, clase social, género, este, y diversidad sexual, ¿sí? Y esto, esto es bastante preocupante, porque en México se ha trabajado muchísimo para tener conversaciones, este, sobre la opresión racial, y cómo está imbricada con, con la opresión de clase, y con muchas otras opresiones. Se ha hecho muchísimo, y esta, esta película es, dar pasos atrás, pues, ¿no? Es como si se hubieran dado dos pasos para adelante para impulsar la conversación sobre racismo y antirracismo, y esta película son siete pasos atrás, ¿no? Hay un, hay un paralelismo, finalmente hay un paralelismo entre el mensaje de esta película, ¿no? Que son delirios de la blanquedad en México, con los discursos anti-AMLO, pero está tan polarizado, se presenta todo en la película tan polarizado y tan dicotómico, que, que justamente abona estos, estos discursos, este, que son blanco, blanco o negro, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que, si queremos tener conversaciones sobre opresión racial, opresión de clase, opresión de género, es muy probable, ¿sí? O si queremos criticar esta película, es muy probable que la gente piense, entonces, este, estás a favor del orden que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque, porque estamos en, en, en ese momento, ¿no? En ese momento donde está polarizado todo. Y eso impide una, un, un, un tercer espacio, imaginarnos un tercer, cuarto, quinto espacio posible de discusión, donde podamos, por una parte, criticar el paralelismo que existe entre esta película y los discursos anti-AMLO, o los discursos, por ejemplo, como los de Frena, y que no seamos techados, ay, es que entonces estás a favor de AMLO. No, no estamos a favor de AMLO, ¿sí? No estamos a favor de, ni de AMLO, ni de, este, ni de aquellos lógicas que acuden a las, a la milicia, a las fuerzas policiales como una forma de, de control. No, no estamos a favor de eso, porque a nadie nos beneficia, nos deshumaniza. Pero, pero me parece interesante cómo esta película abona, cancela, abona esa polarización y esa, esa, esa perspectiva de ver las cosas blanco-negro y cancela la posibilidad de tener críticas serias sobre, eh, conversaciones claves sobre racismo, ¿sí? Que es hablar sobre blancos. ¿Cuál es el rol de la gente blanca y cuál es el rol de la gente blanca pudiente en la reproducción del racismo de este país, no? Y me, es, es una pena, ¿no? Que esta película haya causado, movido esa sensibilidad, sensibilería blancoide en muchas personas del medio cinematográfico de, 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 y de periodistas, etcétera. Es una pena, pero no es una sorpresa, ¿no? No es una sorpresa porque, como dije, todos tenemos un blanco dentro, ¿no? Por este, la opresión internalizada que llevamos, ¿no? Entonces, eh, me parece peligrosa, pero, pero, hay que verla como un momento pedagógico y me parece que ese momento pedagógico puede ser sobre qué significa la construcción de la blanquedad en México. Eso es todo.